He aquí la maravillosa belleza de las montañas peruanas, una fascinante mezcla de naturaleza e historia enrollada en una sola. Aquí, nos embarcamos en un viaje a través del tiempo mientras exploramos las tan aclamadas pirámides que sirven como testamentos vivientes para las civilizaciones antiguas. El sitio piramidal que estamos a punto de visitar se encuentra dentro del impresionante paisaje de las montañas peruanas. Estas montañas son un espectáculo digno de contemplar, con sus picos irregulares tocando el cielo mientras están vestidos con un manto de exuberante vegetación. Cuando comienza nuestro viaje, no podemos dejar de sentirnos hipnotizados por la grandeza innata de estos picos. Su formidable altura refleja el coraje de los antiguos pueblos que alguna vez llamaron a estas montañas su hogar. Una parte integral de la historia de las tierras altas del Perú son las ruinas increíblemente conservadas de antiguas pirámides. Una pirámide en particular, la Huaca Pucyana, sigue siendo un testimonio cautivador de la sofisticada destreza arquitectónica de las sociedades precolombinas. Con forma de enormes ladrillos de adobe, Huaca Pucyana fue construida por el pueblo limeño. Esta compleja estructura, que se eleva a unos impresionantes 22 metros de altura, no es solo una pirámide. Sirvió como centro ceremonial y jugó un papel crucial en la vida espiritual y administrativa de sus constructores. El campo circundante realza la mística de estas construcciones antiguas. Campos de colores vibrantes se intercalan con los restos de estos asentamientos que alguna vez fueron animados, ofreciendo un marcado pero hermoso contraste con las ruinas bañadas por el sol. La exploración piramidal no se limita aquí al suelo, ya que una vista aérea ofrece perspectivas igualmente intrigantes. La geometría de las estructuras se vuelve clara, con terrazas perfectamente cuidadas que adornan los flancos de estas montañas artificiales. Profundicemos en la belleza natural en la que se encuentran estos sitios arqueológicos. Al pie de las montañas, se encuentra un rico tapiz de flora y fauna. Las exuberantes selvas tropicales repletas de vida nos atraen a la exploración, brindándonos un viaje de descubrimiento que lo abarca todo. A medida que ascendemos, la flora cambia, pintando diferentes paletas con cada aumento de altitud. La selva tropical, que alguna vez fue densa, se transforma en un bosque nuboso, acertadamente llamado así por la niebla persistente que la envuelve. El llamado de cantos de pájaros lejanos, y el susurro de hojas acompañan nuestro ascenso, recordándonos el crudo dinamismo que abarca la naturaleza. Proporciona alimento, refugio y sustento, una verdadera cuna de vida. Subiendo más alto, el paisaje cambia repentinamente. Los árboles se adelgazan, ofreciendo vistas tentadoras de los picos andinos nevados a lo lejos. Estos gigantes impresionantes han visto el ascenso y la caída de muchas civilizaciones, imperturbables por el paso del tiempo. Los Andes, aparte de su atractivo impresionante, se intercalan con varias gargantas y valles forjados por milenios de erosión. Exploramos estos valles, cada uno con un carácter propio. El sol baña los valles en su cálido resplandor, ahuyentando sombras fantasmales. A su luz, somos testigos de una multitud de flora y fauna, cada una de las cuales desempeña un papel crucial en el frágil ecosistema. Ampliando nuestra perspectiva, apreciamos cómo los valles se derriten sin problemas en vastos y serenos lagos. Rodeados por imponentes montañas, estos cuerpos de agua reflejan la grandeza de su entorno. A medida que la tarde avanza hacia la noche, miramos asombrados la belleza etérea del paisaje bajo la caricia de la luz dorada. Las montañas adquieren un resplandeciente tono naranja, proporcionando un espectáculo impresionante. Puede que el día esté terminando, pero aún espera una maravillosa aventura. Termas aisladas que salpican la ladera de la montaña nos atraen con su calor terapéutico. Sumergiéndonos, encontramos la paz, desenrollándonos después de un día de descubrimiento. Incluso al amparo de la oscuridad, la exploración continúa. El cielo cobra vida con una brillante exhibición de estrellas, sin obstáculos por la contaminación lumínica. En el brillo plateado de la luna, las montañas tienen un atractivo casi de otro mundo. Nuestro viaje nos lleva a otro sitio notable, la ciudadela de Machu Picchu. Encaramado en una silla andina, este asentamiento inca precolombino es una maravilla de la arquitectura antigua, las técnicas agrícolas y el dominio astronómico. Machu Picchu, que se cree que es una propiedad del emperador inca, está compuesta de palacios, templos y residencias que se mezclan perfectamente con su entorno. La escala del esfuerzo humano, la armonía entre el hombre y la naturaleza, son lecciones humillantes de la historia. Aquí vemos el ingenio de los incas en juego, las áreas ceremoniales perfectamente alineadas destinadas a capturar los solsticios, los intrincados canales de agua diseñados para prevenir la erosión del suelo, las terrazas agrícolas que actuaban como minerales naturales y controladores de temperatura. Machu Picchu no se trata solo de grandes estructuras. También nos lleva en un viaje de los sentidos. Las tenues nubes que giran alrededor de los picos traen consigo una mezcla de aromas, sonido y cambios de temperatura, proporcionando una experiencia multisensorial. Las tierras altas del Perú llaman a todos los que se aventuran aquí a tomarse un momento y escuchar. Escuche el susurro de las plantas de quinoa, el zumbido de los insectos, los susurros de un pasado histórico que resuena entre las brechas de las montañas. Y a medida que nos aventuramos más, nos saluda otro espectáculo, la fascinante vista de alpacas atravesando los senderos de la montaña. Estas dóciles criaturas, como las montañas que las rodean, han sido una presencia constante en el ritmo de la vida andina. El delicioso gorjeo de la chinchilla, un pequeño roedor esponjoso, es otro signo más de la biodiversidad que sustentan estas montañas. Profundizando en el desierto, nos damos cuenta de que cada criatura, independientemente de su tamaño, tiene un papel que desempeñar en el intrincado equilibrio de la naturaleza. El pueblo andino, tan diverso como los paisajes en los que habita, nos ofrece información sobre tradiciones centenarias. Sus vibrantes festivales, música melodiosa, textiles coloridos y una deliciosa cocina muestran la interacción armoniosa entre naturaleza y cultura. Su cocina, fuertemente arraigada en productos cultivados localmente, rinde homenaje a la generosidad de la tierra. Una aventura culinaria en los Andes te ofrece sabores únicos como la reconfortante sopa de quinoa, el tentador ceviche o el clásico plato peruano cuy, cuy, la sinfonía de la música andina, generalmente acompañada de coloridos bailes tradicionales, narra cuentos de amor, guerra y supervivencia. Cada ritmo de golpeteo de pies, cada aleteo de una falda colorida, es un testimonio de la resiliencia y vitalidad de la comunidad andina. Los textiles de los Andes también continúan esta narrativa. Cada patrón intrincado, cada tono vibrante, no es sólo una expresión de arte sino un depósito de las costumbres ancestrales, que cuenta historias de las conquistas incas, la colonización y la rutina diaria de la gente. La última parada de nuestro viaje por las montañas peruanas nos lleva a las vibrantes lagunas de color esmeralda, una encarnación perfecta de la diversidad que albergan los Andes. Estos pintorescos cuerpos de agua albergan numerosas especies de aves, anfibios y plantas únicas. Las lagunas, a su vez, sirven para diversos fines. Algunos son sagrados para el pueblo andino y se considera que poseen propiedades curativas. Otros proporcionan una fuente de agua vital, mientras que algunos, ubicados entre imponentes picos, ofrecen sorprendentes instantáneas del arte de la naturaleza. A medida que nuestro viaje llega a su fin, abandonamos este paisaje, pero no sin un sentimiento de profundo aprecio, y gratitud por la grandeza que ha ofrecido incesantemente. La melodía de las montañas persiste en nuestros corazones, atrayéndonos una y otra vez a esta morada de belleza e historia. Las montañas peruanas, un laberinto de picos ondulados, ofrecen algo más que impresionantes vistas. Mantienen dentro de su poderoso seno las historias y restos de épocas pasadas. En cada turno, tentan, desafían e inspiran, llamando al viajero curioso para que explore sus profundidades y escalas. La Sierra del Perú es un tesoro escondido de antiguas pirámides, maravillosas maravillas arquitectónicas que se ciernen sobre el vasto lienzo de las montañas. Cada ladrillo en su fabricación ha visto el surgimiento del hermoso sol andino, ha escuchado los ecos de canciones de épocas pasadas, y ha sido testigo del interminable aliento de las montañas, un testimonio de la resistencia y la belleza de las tierras altas peruanas.